Pero bueno, mi querida Argelia, escucha esto. A ver. Si sigues despertando en medio de la noche, tu cerebro está en problemas. Los efectos secundarios negativos de no dormir lo suficiente están bien documentados, pero como resultado no es sólo la duración de la siesta lo que afecta a la salud. Un estudio reciente ha mostrado un vínculo entre el despertar durante la mitad de la noche y un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Oh, guau, Omar. ¿Pero por qué? Si sigo como estoy, cuando llegue a la edad de los 70 años se me va a borrar el cassette. Este estudio de Illinois, que se llevó en adultos arriba de 70 años, de 71 a 78, fue lo que se encontró. Las proteínas asociadas con el Alzheimer, conocida como biomarcadores, eran más altas en los participantes que no podían dormir, tenían problemas de sueño. ¿Dijiste proteínas? Sí. ¿No tiene que ver nada con el hecho de que ahora tú consumes más proteína de lo normal a comparación de antes? Digo, ¿ahora estás siempre consumiendo proteína ya sea en polvo, para altos batidos o en alimentos? Investígame si las proteínas quitan un poco el sueño. Exacto. Al contrario, yo pensaría que el ejercicio, el correr, ¿no? El correr un par de millas, ir al ejercicio, al sauna, llegas cansado y una vez más, no tengo problemas para dormirme. Me duermo muy rápido. No, créanme, le tuve que quitar el otro día el iPad. Sí. Se quedó bien dormido y el chavo ahí andando. Mi manito ya tiene ganchitos. Sí, no, 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 es algo impresionante. Hasta su manita está así como acomodadita. Por eso sé que caes como roca, como piedra. Pero a la una, dos de la mañana, Argelia, el mínimo ruido me despierta o yo mismo me despierto. Tienes el sueño bien ligero. Y digo, what's going on? Y me da coraje porque tengo sueño y me quiero dormir y no puedo dormir. Yo noto que en la casa siempre hay ruidos. Ruidos ya sea de afuera o de adentro. Cuando no me pongo los taponcitos, yo escucho tanto, tanto los ruidos. Ayer se escuchaban los coyotes. Sí. Y luego el perro del vecino empezó a ladrar como si alguien se había metido en el jardín de atrás. Y luego pasó una avioneta. No, de verdad, todos esos ruidos quizás sí te afecten a ti. Y ya empieza tu mente a andar y pensar en cosas y ya. Ay, mi querida Argelia. Pero bueno, ahí está. Hay que cuidarnos. Sí, 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 sí. Investíguenme si el alto consumo de proteínas, Charlie Boy. Exacto. Eso podría ser, Omar. Sí, tomar dos, tres shakes de proteína durante el día. A lo mejor sí puede quitarme el sueño. Ahora, también tú en la noche antes de irte a dormir, ¿consumes algo? ¿Algo especial? Mi última cena es a las seis y media. Seis, seis y media cenamos. Y ya no como nada. Nada. Porque a las nueve ya estoy dormido. Ni un vaso de algo. No, 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 no. Debería de... No sé. Quizás un té de lavanda. Esos tés que te relajan. ¿Lavanda, machos? Viene, lavanda con B de vaca. No con B de banda. Esos tésitos son bien relajantes. Los lavender teas. Lavanda, querido. ¿Y eso me relajaría? Pues sí, sí. Ah, voy a intentarlo. Ahí tengo. Voy a intentarlo. Tengo de todo tipo de tés. ¿Pero es que no saben muy raros esos tés? No, saben riquísimo. ¿Saben como a jabón, como a detergente? Lo puedes oler. Compra fabuloso. Viene en lavanda. Tiene razón, tiene razón. Lavanda y floral. Tiene un aroma muy rico, pero para ti puede ser demasiado frutituti. Muy floral, exacto. Bueno, oye mi querida Argelipsa, está interesante la falta de sueño, el no dormir bien, el despertarte durante la noche. Cuando llegues a una edad de los 70, arriba de 70 años, podrías desarrollar Alzheimer. Así que hay que cuidarse.